Hola, aquí te traigo el Coyote, esta vez le toca a nivel 12, espero que sea de Torrabo. Aquí nos está dando una idea de qué debemos hacer, está absorbiendo el fantasma, parece una especie de aspiradora. Aquí tenemos aspirador de fantasma, el limpio fantasma. El fantasma ideal. Muy bien. Aquí no hay nada. Aquí tenemos oveja imprable. Es la réplica exacta de una oveja de verdad, puede servir de señuelo y se maneja como una oveja normal y corriente. Es autoinfrable. Salta sobre ella para desinflarla. Salta sobre ella. Vamos a jugar. Voy a ir a buscar lo que se cayó ahí por aquí Aquí tenemos disfraz de fantasma Con él te podrás disfrazar de fantasma para imitar el escalofriante grito de un fantasma con el botón X Aquí hay un reloj Me voy a disfrazar Muy bien Neo 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 elbow Neo 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 Eh, necesito disfrazarme de fantasma. Tienes que bailar como nosotros si deseas ser aceptado. Imita a los demás y limítate a seguir el ritmo de la música. Me niego. Lo hice bien, que bueno. Ahora. No me dejan escapar más. Muy bien. Tienes que seguir el ritmo. Muy bien. Error boy. Excelente ¿Mi premio? 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 Se colocaron aquí La otra acá Muy bien 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 Me arrestaron Mientras alaban la abeja llamo al robot Muy bien 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 Bien Ya va Muy bien Muy bien Vampiros Ay, me vio Puede ser, vale Muy bien 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 Pregunto si me verán Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Oye Ven acá Vete que necesito aquí Rápido Ahora me confío con esta oveja Se me corre otra idea Pregunto Pregunto Vamos 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 Voy a pasar No 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 de vuelta la cámara Así concluyo Me faltan dos ovejas nada más Excelente Solamente me faltan dos ovejas Muy bien lo dejaré hasta aquí amigos Muchas gracias por haberlo visto Si te gusta mi contenido dale me gusta en la página de Facebook Así me estarías ayudando En la de YouTube también te puedes suscribir Por favor si no hay mucha molestia Hasta pronto cuídate y continuará Hasta el final